El mensaje radiado, señor presidente. Ya conocen la situación. Ahora solo esperan su mensaje. Sí. Ah, es usted. Se lo agradezco. Si desea usted alguna cosa, pídamela. Que me conceda un minuto de su tiempo. Sí. Le hemos sacado de allí. Y son muchos los que han muerto por usted. Deseo saber su opinión sobre ello. Pues yo... doy gracias a todos. La nación aprecia su sacrificio. Oiga, voy a salir en televisión dentro de dos minutos y medio. Sí, señor. ¿Va a matarme ahora? Estoy muy cansado. Más tarde, quizás. Le propongo un nuevo trato. Piénselo mientras se toma un descanso. Le ofrezco un trabajo. Formaríamos un buen equipo, serpiente. Llámeme, please, Ken. Cuando quieras, señor presidente. Buenas noches. Aunque no me será posible estar presente en la conferencia, en la cumbre, oigan mi mensaje. Con la esperanza de que nuestras grandes naciones aprendan a vivir en paz. Gracias, señor presidente. Gracias por ver el video.